Tivo, 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 tivo. ¿Cómo te sientes aquí en Los Premios Gil? Todo bien, gracias a Dios, de verdad. Gracias a Farruko, que fue una de las personas que tuvo la iniciativa, que participa con él aquí en la alfombra y en el tema nuevo que tenemos. Maniquí Rimis, sí, vamos a cantar Maniquí Rimis. Sí, sí, vamos a cantar el tema en Los Premios. Para ti será un honor hacer una canción y en un premio internacional. No, me siento bien, súper agradecido porque me tomaron en cuenta de que haga esa canción con él y de verdad estoy bien. Sí, para, dicen que tú vas a ser el próximo artista internacional, igual muchísimo más lejos que muchos que están ahora. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso, para romper.